sobre la que se construye la reflexión teológica cristiana existencia de los dones del Espíritu Santo tal y como se lo plantea el pentecostalismo si nos remitimos a la historia del origen y conformación teológico doctrinal del pentecostalismo encontraremos sus raíces en la iglesia metodista protestante de origen histórico que floreció en los Estados Unidos resulta necesario mencionar que existen diferencias y matices culturales en cuanto a las manifestaciones o expresiones religiosas tanto del pentecostalismo latinoamericano como el anglosajón así como el que pueda darse en otro contexto geográfico para el caso que nos toca podemos decir que en términos generales las investigaciones sobre el pentecostalismo latinoamericano han dado señales de que existen dos características fundamentales para comprender a este tipo de denominaciones religiosas por un lado el rescate del valor personal e individual por encima de lo estructural o colectivo y por otro el que se le otorga a la experiencia espiritual por encima de la articulación teológica una vez que hemos ubicado sus particularidades podemos comenzar por señalar que el centro de la estructura doctrinal del pentecostalismo se construye a partir de sus cuatro bases o pilares teológicos jesucristo como el salvador bautizador con el espíritu santo sanador y rey que vendrá otra vez en algunos casos es orden de la fórmula que puede alterar pero no pierde por ello su trascendencia y eficacia en algunos casos el orden de la fórmula se puede alterar pero no pierde por ello su trascendencia y eficacia dentro de la estructura doctrinal jesucristo salva sana reina y viene en cada contexto sociocultural se pueden observar los matices o adaptaciones que han sufrido estos puntos básicos pero la discusión construcción teológica y doctrinal han partido de estas bases para construir sus reglas de fe a pesar de haberse probado la validez de este patrón como elemento que origina y sobre el cual se construye la teología de las iglesias pentecostales también debe decirse que este tipo de doctrinas se encuentran presentes en otras tradiciones cristianas anteriores y posteriores al surgimiento del pentecostalismo como el mismo Dayton menciona debemos admitir de inmediato que todos los elementos del patrón de los cuatro puntos debemos admitir de inmediato que todos los elementos del patrón de los cuatro puntos aparecen por separado en diversas combinaciones en otras tradiciones cristianas dentro del cristianismo tienden a privilegiar a determinados momentos históricos una de las personas de la trinidad una no hay que olvidar ni el cristomonismo que las iglesias ortodoxas griegan griegas han rechazado a la iglesia católica estudiando por el gran teólogo Her Cagnar aún el patrón completo de los cuatro puntos está de alguna manera anticipado por ejemplo en el evangelio de los cuatro puntos A. B. Simpson fundador de la alianza cristiana y misionera de fines del siglo XIX quien hablaba de Cristo como el salvador, santificador, sanador y rey esperado pero el surgimiento de este patrón es de hecho el último paso en el complejo proceso de desarrollo que culmina con el pentecostalismo como se desprende de la lectura de esta cita no es posible afirmar que la creencia en Jesucristo como salvador santificador, sanador y rey no se encuentre en otras tradiciones religiosas o en brotes confesionales más tempranos aunque en el caso del pentecostalismo estos cuatro puntos irán dando forma a su estructura doctrinal si bien es conocido el énfasis que las denominaciones protestantes históricas ponen en conservar una hermenéutica bíblica a través de la lectura del apóstolo san Pablo los movimientos pentecostales lo han hecho tomando como referencia principal de interpretación el evangelio según san Lucas especialmente por la manera en la que narra el libro de los hechos sin embargo Dayton hace una acotación interesante al modelo de análisis hermenéutico pentecostal en el que nos dice pero cambiar los textos paulinos a los de Lucas es cambiar de un género literario a otro de un material didáctico a un material narrativo los textos narrativos son difíciles de interpretar teológicamente según esta interpretación el relato del libro de los hebreos perdón según esta interpretación el relato del libro de los hechos es sin duda una narración que debe ser tomada de manera literal es decir que los milagros que suceden a consecuencia de haber recibido al Espíritu Santo por parte de la iglesia primitiva deberán repetirse en todos los tiempos de la historia por los que ha atravesado la iglesia de Cristo como medio privilegiado de purificación en ese sentido el pentecostalismo se ubica dentro de una tradición de hermenéutica subjetivista el giro histórico del pietismo hacia la hermenéutica subjetiva se debió en parte al énfasis puesto en trasladar el drama de la experiencia humana historia dentro de un perfil escatológico cristiano en lo que y